Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. Azucena Cisneros-Cos, Presidenta Diputada, Consuvenia. Compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, y de nueva cuenta saludo a las organizaciones civiles que hoy reciben el reconocimiento por su labor en pro de la mujer. Mi calidad de Presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales me hace considerar importante exaltar el posicionamiento que hoy nos convoca, no sólo por el hecho de conmemorarlo, sino por el hecho que, como bien señaló hace algunos días el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hasta que las mujeres y las niñas puedan vivir libres de temor, violencia e inseguridad, el mundo no puede enorgullecerse de ser justo e igualitario. Y hoy, esto no podría ser más cierto. Compañeros diputados, ante los actos tan lamentables que se han presentado las últimas semanas en nuestro Estado, como lo fueron los eventos que se suscitaron en el municipio de Catepec, ante las cifras tan terribles que en esta tribuna ya se han presentado y que ponen a nuestro Estado en primer lugar en feminicidios, y por supuesto, ante la actuación de tan aprobocia por parte de nuestras autoridades para erradicar este mal, es cuando más comprometidos con nuestras mujeres debemos estar. Hoy no es posible seguir aceptando que mujeres y niñas continúen siendo víctimas de la violencia de manera desmedida. No es posible que sigan siendo señaladas de manera discriminada por la propia sociedad, pero sobre todo, no podemos seguir permitiendo que la indiferencia, esa que tanto daño nos hace, la siga matando. Por ello, resulta urgente promover mecanismos y acciones que verdaderamente garanticen su protección, respalden su pleno desarrollo y aseguren su libertad. Es fundamental para alcanzar la sociedad que tanto anhelamos como mexiquenses. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, permítanme exponer la importancia y la trascendencia de recordar y conmemorar cada 25 de noviembre, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En primer término, lo hago con el fin de reconocer todo aquel esfuerzo que a lo largo del tiempo, sin importar el país, idioma o religión, mujeres y hombres han luchado para consolidarlo. Y en segundo término, por lo que alguna vez alguien dijo que el único saber que tenemos con la historia es reescribirla, y hoy es el momento para hacerlo. Si bien es cierto que ya desde hace algunos años e inclusive décadas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y los propios estados, a través de instrumentos como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y muy particularmente la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por mencionar algunos, se han preocupado por promover mecanismos que logren la igualdad entre los géneros, además de asegurarles a las mujeres el acceso a la salud, educación y al trabajo. La realidad es que aún y con el esfuerzo que se hace por erradicar este mal y por entender la importancia de la participación de la mujer en nuestra sociedad, hoy en día nuestras mujeres y niñas siguen sufriendo la discriminación y violencia en todos los lugares del mundo sin que nada y ni nadie las proteja. El 7 de febrero del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, si bien por una parte reconocer la valentía por la lucha que llevaron a cabo las hermanas Mirabal que decidieron luchar contra la dictadura y la tiranía en su país. También, y es aquí donde quiero hacer énfasis, para reconocer todo aquel esfuerzo que mujeres y hombres a través del tiempo han dedicado para hacer de este mundo un mundo mejor y más justo. Reconocer el esfuerzo de mujeres y hombres como Rigoberta Menchú, Nelson Mandela, Sor Juana Inés de la Cruz, Martín Luterquín, Eva Perón, Rosario Castellanos y Malala es fundamental para seguir construyendo la patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Hoy tenemos una gran deuda, no sólo por la responsabilidad histórica, sino por el hecho de provenir de una mujer, hoy madres, hermanas, hijas y esposas merecen vivir sin miedo con la libertad de realizar sus sueños sin que nada ni nadie se los impida. Seamos el instrumento de renovación cultural que permita a la mujer integrarse a la sociedad para aportar a ella sus cualidades y así, junto con el hombre, lograr una política, una economía, una educación y una sociedad más humana. Legisladoras y legisladores, hoy más que nunca recordemos este día, más que ser un día para vestirnos de naranja, más que ser un día para dar discursos, más que ser un día internacional, es un recordatorio en el que todos los días, a cada momento, tenemos un compromiso con las mujeres de nuestra sociedad. Respetarlas, valorarlas y darles el lugar que se merecen. Es nuestra principal tarea. Empecemos por hacer lo necesario, luego lo posible y de pronto estaremos logrando lo imposible. Hoy por ellas, mañana también. Muchas gracias.